Jesús nos dice, de los que son como ellos es el reino de los cielos. Pero hay más, una advertencia que no podemos ignorar. Él nos dice que si no nos volvemos y nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. ¡Qué enseñanza tan poderosa! ¿Qué es lo que Jesús quiere enseñarnos con esta imagen tan delicada y sincera de la infancia? Hermanos, es fundamental entenderlo. Quizás lo que Jesús quiere resaltar es la ingenuidad y la confianza que son tan características de los niños. Mirad cómo los niños creen en sus padres con una fe inquebrantable. Ellos aceptan cada palabra que escuchan, confiando plenamente en que sus padres siempre buscan su bien. Es una confianza absoluta. Sienten que mientras estén en el abrazo de sus padres, nada malo puede sucederles. Jesús nos invita a acercarnos a Dios con esa misma inocencia y confianza. Sí, así como lo haría un niño. Debemos recibir a Dios y a su Hijo Jesús con la certeza de que todo lo que nos dicen y prometen es verdad. Debemos confiar plenamente en que estamos en las manos amorosas de nuestro Padre Dios, que siempre vela por nosotros, que nos ama y que busca nuestro bien. Volvamos a esa confianza sencilla y pura. Permitamos ser guiados por la fe inquebrantable de un niño y vivamos nuestra relación con Dios con la seguridad de que estamos bajo su cuidado eterno. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias.